La Unidad de la Unidad La Unidad de la Unidad La Unidad de la Unidad que tuvimos a hoy, sí hay una diferencia grande, porque el cliente es mucho más conocedor, conoce exactamente qué cosa debe llevar un gimnasio, qué cosa debe llevar un gimnasio de buena calidad, cuál es el servicio que se le debe dar. Nuestros locales tienen clientes muy muy exigentes y básicamente también en el crecimiento del área ha cambiado mucho también y poco a poco se han ido profesionalizando más los servicios dentro del gimnasio, con mayor gente capacitada para poder atender las necesidades de los clientes. ¿Cuáles son las principales dificultades que hemos encontrado en la operación del negocio? Definitivamente voy a decir que siempre la dificultad principal es el personal, es poder tener, poder contar con personal capacitado, contar con personal que no sea muy rotativo en el tiempo, es una dificultad importante que creo que todos la batallamos y también una dificultad importante son las clases grupales, las clases grupales básicamente por la limitación que tenemos en profesionales en esas áreas. Yo diría que si identifico algún error en estos años que podría volver hacia atrás, hubieron algunas locaciones que las desestimé, por ejemplo, dije no, no vamos a crecer a la velocidad que quizá hubiera sido interesante crecer, pero después creo que hemos hecho mucho como nosotros hemos sentido capaces de hacerlo también en su debido tiempo y a su ritmo. Nosotros nos planteamos en ese específico abrir una locación por año aproximadamente, no hemos ido a esa velocidad, pero quizá ese podría haber sido el error en algunos locales, de haber no tomado esa posición, que hoy día son posiciones importantes en el mercado. Me preguntas cuáles son las principales diferencias las principales diferencias entre Sport Life y los otros jugadores en el mercado. Nosotros consideramos que una diferencia muy importante para nosotros siempre fue incidir mucho en el servicio con el cliente y hacer que nuestros entrenadores de clases grupales realmente se dediquen a entrenar a las personas o a los clientes, más de solamente estar dando vueltas por ahí. Para nosotros ese es un punto muy muy importante. Hemos añadido algo también clave que es un departamento médico deportivo dentro de nuestros locales que tiene una función específica que es poderle dar al cliente la clave para poder conseguir sus resultados en mejor, en menor tiempo y de una manera eficaz con un departamento de nutrición profesional que no se dedica a solamente pensar en reducir el peso de la persona, sino que esté bien nutrida. Para nosotros eso es un tema fundamental. Entiendo los demás locales tienen también sus programas, pero creo que nuestro programa es un programa que tiene una base científica atrás importante. Hace algunos años abrimos una segunda cadena de gimnasios que se llama Life con una propuesta de servicio buena pero con un precio diferenciado y estamos hablando entre 15 y 20%. La intención era tener dos marcas para poder competir en un mercado, vamos a decirlo secundario o en las límites afuera de Lima, de la periferia de Lima. Nos ha dado muy buen resultado. Hemos tenido, abrimos, aperturamos San Miguel, aperturamos Lima Norte y vamos a abrir un tercer gimnasio ahora este mes. Pero fue para poder llevar una propuesta de muy buen nivel pero a un precio del mercado de esa locación. Son mercados emergentes, mercados que no tienen una capacidad de un pago muy alto, pero consideramos que también es importante llevarles un buen servicio y una buena locación, un gimnasio limpio que para nosotros no estaba eso cubierto en la zona. Curiosamente está muy cerca, pero World Gym siempre manejó ese gimnasio por debajo de nuestra tarifa, obviamente entregando menos servicios, no son servicios comparables. Nosotros vamos a retomar la operación y vamos a continuarla adelante. No van a haber muchos cambios en el local como estructura, como infraestructura y vamos a mantener dentro de lo posible a toda la gente que está trabajando y vamos a darle continuidad a todos estos socios que se han quedado sin el servicio por una no renovación básicamente de alquiler y renta. Consideramos que era estratégica para nosotros tomar esa locación y nos hemos dado con la buena sorpresa de una gran aceptación que hemos tenido de la gente que hoy día es socia del gimnasio de World Gym y que quiere que continuemos nosotros con el servicio. Me preguntas cuáles son las expectativas de nuestra empresa. Bueno, nosotros hemos tomado una decisión de crecer, ya la hemos tomado hace unos meses, de crecer de una manera más agresiva de la que hemos estado haciendo. En sí ya tenemos algunos preacuerdos con algunos centros comerciales que están haciendo, que están habiendo crecimientos, hay un crecimiento importante de centros comerciales que te da la posibilidad de tener espacios. Obviamente los espacios y los precios y los valores en la tierra han cambiado mucho, lo cual también hace pensar un poco más ese crecimiento tan rápido que puede haber. Por ahora las dos marcas van a continuar por separado, no van a juntarse, pero sí vamos a tener un crecimiento mayor en los próximos años. Mercado Fitness TV, The Fitness Business Channel ¡Gracias por ver el video!